Que no cunda el desánimo, amigos y amigas tenemos una tarea urgente, vamos a ver No cunda el desánimo, os digo aquí, amigos y amigas, que tenemos una tarea urgente A ver, yo entiendo que ha sido un lapsus, pero a lo mejor no, eh, es que con esta gente nunca se sabe, tío Soldados y soldadas, o sea, es que puede que no, eh, tenemos una tarea urgente, claro La tarea, la urgencia, la urgen... No, no, nada, claro, es imposible no sospechar de esto, bro, es imposible no sospechar, chicos Yo sospecho No cunda el desánimo, os digo aquí, amigos y amigas, que tenemos una tarea urgente Desde luego que sí, desde luego que tenemos una tarea urgente, ¿sabes? Hay que, hay que sacaros rápida de las instituciones, muy rápida, tía Porque si nada, porque si no, va más fatala El consejo de particiones que ya existía se llama consejo de ministros, otra duplicidad más No cunda el desánimo El desánimo, la desánimo Salvajemente eso quieres en la... Vamos a reaccionar a unos cuantos tiktoks inclusivos y graciosos, chicos Les dije a mis papás cuánto me gustaba el chocho y aparecieron con 2 kilos de chocho en la casa, así que tenía que usarlo El chocho o tarwi es una leguminosa de los Andes, así que haremos mayonesa vegana con chocho Vamos a agregar nuestro chocho ¿Mucho chocho aquí o qué? Chocho, nuestra leche de soya, el aceite en hilo, limón, mostaza, sal, pimienta o lo que ustedes le agreguen a su mayonesa Es muy, muy fácil y listo, ya la tenemos Y si quieren una versión diferente, vamos a reservar una parte y agregamos aceituna Cortamos aceite ¿Qué guardería? No me gusta esto, tío Poner las aceitunas a las cosas Ojalá que sacaran las garras por nosotras, culera ¿Eh? Ojalá que sean las próximas, ustedes sean las próximas Ojalá que le ponga a tu hija, güey, a tu jefa Ojalá, ojalá, ojalá Ustedes cuidan los muros ¿Quieres cuidar un puto muro, un pinche pretidente que no hace ni madres? ¿Quieres que te violen salvajemente? ¿Eso quieres en la calle, güey? Ojalá que sacaran las garras por nosotras, culera O sea, a mí me encanta el cuerpo de antidisturbios mujeres Siendo... Esto es como un cambio de roles de género brutal, ¿no? O sea, normalmente, aquí en una imagen como esta Veríamos a hombres antidisturbios increpados por los... Por normalmente manifestantes hombres, la mayoría de los casos Los más violentos, los más alborotadores Pero aquí, sin embargo, lo que vemos es mujeres antidisturbios Increpadas por mujeres alborotadoras y manifestantes ¿Eh? Ojalá, sean las próximas, ustedes sean las próximas Igualdad, igualdad, chicos Igual de gilipollas Igual de gilipollas que sus compañeros masculinos Increpándole a los cuerpos antidisturbios Igual de gilipollas No cambia ni un api No hace ni madre Sororidad, amigos, sororidad Sorority Sorority, chicos, sorority Echenique, vamos a ver a Echenique Si el pollo Carvajal dice, asegura que el juez tiene documentos Sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo Y también vincula al señor Pablo Igles ¿Qué tiene que decir acerca de esto? No tendría yo ningún problema en contestarte Si no pensase que contestarte es una falta de respeto A tus compañeros y compañeras Hostia, Echenique Echenique full asertivo aquí, eh Se volvieron locos, tío Abrieron titulares con esto Empezaron a cundir por toda la prensa Y Dios mío, Echenique se niega a contestar a un periodista Echenique humilla a un periodista públicamente Hola, buenos días ¿Qué tal? Soy un periodista de Onda Cero Llevo 25 años de profesión No sé si me considero un periodista de verdad Pero me gustaría que contestara la pregunta que le ha hecho el compañero Por favor Muchísimas gracias ¡Boom! Sí, esto lo vi Pero yo que recuerdo cuando lo reaccionamos Lo reaccionamos sin esta parte Es un buen boom, tío Y es... Es un buen gesto por parte del periodista de Onda Cero, tío Hacia el ninguneo de Echenique Al chabalín este que trabaja para estado de alarma Tío, que por mucho que tú este... Te parezca repugnante, asqueroso, estado de alarma, tío Igual que a mí me puede parecer repugnante y asqueroso La última hora u otros medios de comunicación Tú no puedes tratar así a alguien Pero es una cuestión de puto... De mínimo sentido civil, tío Y de puto respeto O sea, me da igual de dónde coño seas, ¿sabes? Puedes contestarle como te salga de los huevos Pero no puedes, tío, decirle No, a ti no te voy a contestar Porque sería un respeto A los compañeros que sí son periodistas Esto lo comparaban con lo de Macarena Olona, ¿no? Bueno, no lo comparaban Lo peor es que no lo comparaban Esto lo pasaban por alto Mientras todos se ponían... Se volvían locos por el gesto de Macarena Olona En fin No recuerdo, era... Por referencia a usted Lo voy a hacer Creo que me preguntaba por este tipo de... En fin, de informaciones de la cloaca Que llevamos una década viviendo desde... ¿Qué coño tendrá que ver con la cloaca lo de Pollo Carvajal, bro? ¿Qué coño tendrá que ver con la cloaca lo de que hayan detenido Al ex jefe de inteligencia de Venezuela Que diga que tiene trapos sucios sobre Podemos? ¿Qué tendrá que ver eso con la cloaca, bro? Desde Podemos Son los trapos sucios que puede tener Podemos, tío Que podrán salir o no podrán salir O podrán tener más verosimilitud o menos verosimilitud O podrán tener más legitimidad o menos legitimidad Viniendo del Pollo Carvajal Y se podrán utilizar dentro de las cloacas del Estado Para chantajearos más o menos Pues puede ser Lo que no puedes decir, tío Es que cualquier tipo de información O cualquier tipo de noticia Que referencie al pasado de Podemos Y a sus vínculos, tío Con el chavismo Que es que son claros, tío Porque antes de que Podemos se llamase Podemos Estaba la fundación CEPS Esta con unos vínculos clarísimos A este tipo de países en América Latina La cosa es que te pueda parecer más o menos legítimo Pero que esos vínculos existen Por mucho que ahora intentéis renegar de ellos Y lo estéis continuamente llamando No, es que son las cloacas, son las cloacas No, gilipollas, tío Vuestro pasado Asúmelo, tío A lo mucho pecho A ver, ¿qué le pasa a este chico? Todos los que lleváis la bandera de España Sois de derechas y punto Lo sabéis mejor que nosotros Vale, bueno, que lo llevaba el PSOE Sí, a ver, a ver, de vez en cuando Es cierto que la izquierda en general en España Tiene bastantes complejos con respecto a la bandera de España Muchas veces intentan sacudírselos Con más o con menos éxito El Partido Socialista yo recuerdo que hace algunos años Creo que por 2017 o así apareció con Pedro Sánchez a la cabeza Con una bandera de España gigante detrás y demás Pero sí que es cierto que normalmente hay mucho Hay mucho sentimiento Ya te voy a decir antinacionalista Pero sí yo creo de desprecio Hacia los símbolos De nuestro país Por parte de la derecha Por este sentimiento de autoculpa Que yo creo que además se está desarrollando Por diría todo Occidente El otro día Veíamos aquí el vídeo este De las chicas en la Universidad de Estados Unidos Sin crepando a dos chavales Porque llegaban unas pegatinas y demás Y la forma en la que hablaban de su país O la forma en la que hablaban de su cultura Era como si estuviesen hablando Pues yo que sé, tío De genocidas, ladrones, cooptadores y demás Pues a partir de una especie de brújula moral imposible Y yo creo que eso también sucede en España, ¿no? Todo lo que viene siendo la cultura negro legendaria Que empezaron cultivando otras potencias Para hacer la competencia Para intentar enfrentar al poder hegemónico Que podía tener España en unas determinadas épocas Y ahora la hemos incorporado Y es reproducida por una porción Bastante consustancial de la sociedad española Todo lo que rodea la bandera Los símbolos nacionales, etcétera, etcétera, etcétera Y todo este odio que sentimos Hacia nuestra cultura Nuestra historia y demás Vuelve a tu madriguera Dice César Posvale ¿Qué pasa? Oye, si queréis alguno subir Para discutir y demás Que no estéis de acuerdo Hola a todos Me parece bien, ¿eh? Otra vez la del cerebro, ¿eh? Otra vez la del cerebro, bro Vamos a ver otra cosa, tío O sea, si yo, por ejemplo, llamo ahora al 016 y digo que me siento mujer ¿Me tienen que atender? Sí, de hecho, tampoco creo que te pidan el dinero Prueba, prueba, prueba Lo compruebo, lo compruebo en directo Venga, lleva el directo Venga, lleva el directo Buenas noches Buenas noches, siempre podemos ayudar ¿A víctimas qué? ¿De qué? Yo sufro maltrato Yo... De... Y entonces... Pero este es el teléfono, ¿no? Este teléfono es para... Hay mujeres víctimas de violencia Ya, yo soy mujer No, 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 pero yo soy mujer Estoy cambiándome de sexo Y tengo una pareja hombre Y me estoy hormonando Y yo me siento mujer Entonces me han dicho que Con este teléfono Yo me tengo que sentir Protegida Sí, y en... Discúlpeme, ¿en su DNI Han cambiado ya el... Está en proceso Está en proceso Pero ya sabe cómo va la burocracia española Va un poquito lenta Pero yo me siento toda una mujer Ya, pues es que hasta que no esté cambiado No podríamos... Ah, vale Pues entonces, vale Le digo a mi maltratador Cariño, dame de hostias Pero hay que esperar, ¿vale? Hay que esperar porque la cosa va lenta Y ya sabes No puedo decirle eso, hombre Yo estoy sufriendo maltratos Me está dejando... Me está poniendo de víctima de segunda Simplemente porque no tengo el sexo puesto en el DNI Esto es una vergüenza Esto es una auténtica vergüenza El tío ya se ha metido 100% en el papel O sea, el tío ya se lo está creyendo Ay, de Dios mío No puedo creerme Que me estén maltratando Y me están mandando a parla El protocolo que hay Pero el protocolo me está dejando De en duda Me llama Perdona Me está... Usted está teniendo una actitud un poquito transfoba Quiero decirla Yo me siento mujer Y me tiene que tratar como una mujer Porque yo me siento mujer Lo siento mucho Pero es que el protocolo no va a ti Entonces, si quiere le puedo facilitar el teléfono Si no tenemos que colgar A ver, ¿me va a colgar? A pesar de que le estoy diciendo que yo me siento mujer El 016 es trans Esto es una vergüenza Buenas noches Pero vamos a ver Y me ha colgado ¡Me ha colgado! ¿Y por qué no hacemos un teléfono solo para negros? Y un teléfono solo para gays Y un teléfono solo para calvos ¿Ves? El tío ya está Se siente... Se siente desatendido, ¿eh? Se han metido tanto en el papel Que está ya ahí tú Pues imagínate Que la mujer trans esta Que era yo Que estaba interpretando Me han dejado sin atención Tal cual Para calvos sí, ¿eh? Un teléfono solo para calvos, tío Y un teléfono solo para gafotas Es de coña La violencia es violencia ¡Cojones! Un saludo, Irene Montero Por si nos hacemos virales Un saludito, Irene Montero Un saludito Nada Bueno, a ver ¿Qué...? Un teléfono solo para calvos Claro, la tía Había un momento en que ha dicho En su DNI pone ¿Qué es usted, mujer? Si hubiese respondido sí Hubiese... La tía yo creo que le hubiese dado Cobertura Pero como ha respondido no Evidentemente De todas formas Es lo que quiere hacer la ley trans La ley trans que va a salir Lo que quiere hacer Es agilizar este proceso Desburocratizar Este proceso En cualquier caso Yo ya te digo Que la excusa Que darían las feministas O que dan las feministas A la hora de Categorizar La violencia de género Sería una violencia Que sufrirían las mujeres Por el hecho De ser mujeres Entonces Como es una violencia Que sufrirían las mujeres Por el hecho De ser mujeres Evidentemente No puede Por definición Amparar A un hombre La parte Que hay que disputar Es que Esa violencia Que sufren las mujeres Por el hecho De ser mujeres No sea equiparable O bastante parecida A la violencia Que sufrirían Otros hombres Y otras mujeres Que también viven En pareja Ya sea de homosexuales De lesbianas O parejas heterosexuales Que normalmente Las causas De esta violencia Y las expresiones De esta violencia Y la forma En la que se desarrolla Y las variables De riesgo Y un poco Todos esos comportamientos Tóxicos Que se dan en pareja Son bastante equivalentes O al menos Es lo que dicen Todos los estudios Que hablan sobre la violencia En el ámbito De la pareja íntima Si se quiere discutir esto Aquí lo que pasa Es que estas cosas No se llegan a discutir Pero esto Si es lo suficientemente claro Aquí te aparece Un experto Diciéndote No, 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 no Es que el machismo Está en la raíz De todo y demás ¿En qué lo basas esto? Pues en que hay Un montón de charos Como yo Que repetimos lo mismo Y que nos hemos dado La razón Y que básicamente Toda la administración Pública coincide con nosotros Porque patatas ¿Sabes? Porque Porque nice Pero bueno Es lo que hay amigo Es lo que hay Vamos a ver Otro tiktok De estos que me estáis pasando De locos Se vaticina un empate Entre la izquierda Y la derecha Bueno, me pilláis aquí De vacaciones Pero Se vaticina un empate Entre la izquierda Y la derecha ¿Vale? Bueno, un empate Si las elecciones Fuesen mañana Si las elecciones No son mañana No sé qué tipo De empate sería Se vaticina un empate Entre la izquierda Y la derecha Hostia Ciudadanos lo peta Ciudadanos está En caída libre No lo siguiente Bueno, me pilláis aquí De vacaciones Pero me da tiempo Para comentar un poco esto Yo creo sinceramente Que en las próximas elecciones Va a ganar el PP Y Vox Van a ganar por lo mínimo En cuanto a tener La mayoría absoluta Y intentarán Hacer alguna de las reformas Que son necesarias en España Como por ejemplo Las pensiones Porque tenéis que recordar Que ahora mismo Es el mayor gasto Que tiene el ente público Ahora bien No nos engañemos Cuando quieran atacar Cualquier tipo de reforma Ya sea las pensiones Ya sea liberalizar El mercado laboral Cualquier cosa Los sindicatos Y la gente de izquierda Se va a salir a la calle Hombre, que es lo que están Esperando hacer ahora Si es que Ya lo hablábamos Con Roberto Vaquero Y era verdad Que ahora mismo Hasta cierto punto La izquierda En el gobierno Sirve como dique De contención Para que todos Estos organismos Civiles Nos hagan a la calle A liar la petarda Y a quemar las ciudades Tío Pero vamos Que esto que hemos pasado Véase pandemias Véase Subidas estratosféricas De la luz Véase Ser los primeros En el paro juvenil En Europa Y prácticamente Los segundos En el paro En general Vamos Esto nos pilla Con un gobierno De derechas Y ahora mismo Ojito a la situación En la que estaríamos Viviendo en España En lo que se refiere A protestas sistemáticas Y que es lo mismo Que pasó Cuando estaba ya Rajoy En el gobierno Entonces ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que se harán cambios Muy bien Joder macho Casi siempre estoy currando Y veo tus videos En tu canal De UTVH En directo Pero toma mi apoyo mensual Muchas gracias Infiltrado Es una persona Comprometida Coño Gracias Infiltrado Gracias Y no solo eso Se harán cambios muy mínimos La izquierda irá desgastando Al gobierno del PP y Vox Y dentro de 4 años Volverá a salir la izquierda Prometiendo el oro Y el moro Diciendo que van a arreglar El país Que se van a poner A imprimir oro Y que esto va a ser Una fiesta Total Que ganarán La izquierda Y terminarán Esto ya se va a ir Años vistas ¿Sabes? Lo que está Narrando este chaval Es el ciclo De la vida Tío Lo que está narrando Esto es lo que Mufasa Le contaba a Simba En El Rey León Algún día Simba Los ñus Nos comeremos a los ñus Y nosotros nos convertiremos En cenizas Que servirán de abono Para el césped Y así Y así eternamente Bueno eternamente Hasta que deje de ser así Tengamos un problema Arruinar el país Y para 2030 Más o menos Estaremos como Grecia En 2008 Nos intervendrá La Unión Europea Y a saber Qué pasa después Ese es mi vaticinio Para España No es malo A ver Va sobre seguro el tío No arriesga demasiado Que no va a aparecer De repente Un partido mágico Ay Dios Solo nos queda Vox Que no va a aparecer Un partido mágico Que va a arreglar el país Ya está Con mis medidas Ya os he dicho Muchas veces Dice Joan Ballester Buen símil Ahora entiendo Lo de Melena Superior Muchas gracias Joan Ballester Por tirarme los bits Yo igual Tus videos me vienen De lujo Para ponerme al DIA Mientras giño Muy bien Ja de Manto Para eso están Para eso están los videos Tío Para verlos Mientras cagáis No os No os llevéis al engaño No os llevéis al engaño Esa melena es traidora Nos falta mi ley No a ver Es que ni mi ley Ni pollas Tío Nos falta un poco De De hacernos un poco Más responsables Intentar derivar A terceros Que nos saquen Las castañas del fuego Es lo que nos falta Yo creo Nos falta que En las encuestas De quién coño Tiene que arreglar tu vida Pues en vez de un 85 Un 90% Que diga Que es el estado El que tiene que arreglar Nuestras vidas Que haya pues un 60 Un 50% Yo creo que Cuando eso cambie Cuando haya más gente Haciéndose responsable Y no derivando Y proyectando Sus frustraciones Y sus fracasos En terceras personas Y derivando A que Tiene que venir Vox O tiene que venir El Coletas O tiene que venir El PSOE O tiene que venir Ayuso O tiene que venir La Santa Madre A sacarte las castañas Del fuego Cuando Asumamos cierta responsabilidad Individual en este sentido Yo creo que Yo creo que eso Se plasmará un poco En En nuestra forma De entender la vida De entender la política De relacionarnos Y creo que las cosas Irán un poco a mejor Mientras estemos esperando Continuamente Que venga Ah no Ahora va a venir Abascal Es Abascal Que va a venir Ahora va a venir No 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 Ahora va a venir Iñi Huerrejón Iñi Huerrejón Es el que lo va a conseguir Pues chico Mientras sigas pensando eso Tío Yo creo que vamos mal Vamos mal Por cierto Sergio Ya sabes que Choco Irá el sábado A la uni de Podemos Con suscriptores Anoche puso un logro De 25.000 bits Y lo cumplió En 15 minutos Anímate Perezote tío Me voy a ir a la uni de Podemos Perezote Bueno a ver Vamos a terminar De ver este Voy a abrir esto Vamos a terminar De ver este TikTok Para la vuelta De TikTok diarios Y una relación De larga distancia Con una chica gay Yo soy Carlos Y soy el vértice De una relación Con un chico gay Totalmente gay Y estoy empezando ahora Con una chica Heterosexual Que tiene a su vez Una pareja Totalmente monógama Bueno Por ahora Yo me llamo Lidia Tengo un grupo De polifidelidad Desde hacía Con unos dos años Con el que mantengo Relaciones asexuales Poliamorosas En paralelo Pues yo estoy En una red de relaciones Con esas ponderadas Y luego tengo una trieja Con un chico y una chica Bueno pues me llamo Miguel Y practico la polisoltería Estoy muy interesado En todo el mundo pansexual Porque lo que más me traen De las personas Son las almas Pero lo que más me motiva Son las relaciones de DSM Pues yo soy Manu Y soy un chico trans También soy bisexual No heterorromántico Y nada Tengo actualmente Una relación principal Con una chica Con la que tengo Acuerdo de fluidos Y también estoy empezando Otra relación romántica Pero asexual Con otra chica Que también es tis Ya me he quedado Con las ganas De saber Que coño va a decir Carrejaldet Tío Los vengadores Tío Los vengadores En fin Y con esto Acabamos con la sección De TikTok diarios Bueno a lo mejor Luego ponemos otra